Buenas tardes a todos. Entramos ya en la recta final de esta jornada y la conferencia de clausura está a cargo de la profesora Lola Pons. Yo agradezco a mis compañeros de la organización que me hayan propuesto que presentara a Lola Pons. Es para mí un placer enorme porque nos conocemos de hace muchísimos años, hemos colaborado en muchas cosas y creo que estamos muy contentas de volvernos a encontrar y desde luego de parte de todo el comité de organización Lola te queremos agradecer muchísimo que hayas aceptado participar en esta jornada nuestra y que hayas aceptado una conferencia que además es una hora de trabajo y por lo tanto requiere una preparación importante. Así que muchísimas gracias. La profesora Lola Pons es catedrática de lengua española en la Universidad de Sevilla y yo diría que su línea de investigación principal, porque luego veremos que trabaja en otras cosas, es la historia de la lengua española. En este ámbito trabaja sobre todo en fenómenos de sintaxis histórica, en edición de textos clásicos y en temas de discurso y ha publicado varios libros y por supuesto diversos artículos en revistas indexadas y capítulos especializados. Las ediciones de textos antiguos sobre las que ha trabajado abarcan textos desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Desde 2005 dirige periódicamente en la Universidad de Sevilla las jornadas sobre edición de textos e historia de la lengua que cuentan ya con cinco ediciones y que constituyen un punto de encuentro entre personas que trabajan en los ámbitos de la lingüística histórica y de la crítica textual, como no podía ser de otra forma. Y en el ámbito de la historia de la lengua quisiera resaltar que es autora del manual de historia de la lengua, la lengua de ayer. Los intereses de Lola son mucho más amplios, además de este fundamental que es el de historia de la lengua y creo que cabe destacar su libro El paisaje lingüístico de Sevilla. Saben ustedes que el paisaje lingüístico es una corriente de investigación muy reciente, que es muy de actualidad hoy en día y que sitúa los trabajos de Lola Pons en el ámbito de la variación lingüística, dialectal y multilingüe. Obviamente un libro sobre el paisaje lingüístico de Sevilla se interesa, como es normal, por el español de Andalucía y, atención, por el multilingüismo que se da en diferentes entornos en Andalucía. Es decir, que toda esta cuestión de los contactos de lenguas, etc., que desde luego conocemos muy bien aquí en Cataluña, pues se dan también en otros lugares y cada vez más. De manera que es interesante, muy importante destacar este libro de la profesora Pons. Otro de sus campos de interés es la cuestión del español como lengua extranjera. Fíjense ustedes también que estamos otra vez en el ámbito de la variación. La enseñanza a todo tipo de hablantes, de todo tipo de procedencias lingüísticas, es otra forma de analizar el contacto entre lenguas. Los errores de los alumnos ponen de manifiesto las relaciones que se establecen entre sus lenguas, la lengua que aprenden, etc. Y en este sentido es la directora del curso que organiza anualmente la Universidad de Sevilla en colaboración con el Instituto Cervantes para la formación de profesores de español como lengua extranjera. He dejado para el final su trabajo en el ámbito que más cerca toca al tema de esta jornada. Seguramente el nombre de Lola Pons le sonará a la mayoría de ustedes por haber visto su nombre firmando columnas lingüísticas, sobre todo en el periódico El País, en la sección Verne. Lola colabora desde el año 2016 en la prensa y sus columnas tocan siempre cuestiones de esas que preocupan mucho a la gente. ¿Se dice así o asá? ¿Cómo se dice tal cosa? ¿Son sinónimos estas palabras? ¿Cómo funcionan las diferencias entre el español en España y el español de América? Cuestiones muy candentes que interesan a un público muy amplio. Y quisiera destacar también que en este sentido Lola es autora de un trabajo, digamos, metareflexivo sobre las columnas que se titula El español atado a la columna y la lengua en los medios, reflexiones de autora en las que trabajo en el que ella intenta explicar qué criterios aplica para decidir escribir en sus columnas sobre un tema o sobre otro. El capítulo está publicado en el libro del cual les ha hablado Gloria Clavería esta mañana, El español de Cataluña en los medios de comunicación y pienso que la originalidad que presenta es ese tipo de metareflexión sobre las columnas. Yo creo que tiene Lola, pues ya ven ustedes, un perfil muy amplio porque reflexiona sobre la lengua desde distintas perspectivas y sobre todo una parte de su dedicación al estudio sobre la lengua toca directamente a las columnas lingüísticas. No me queda más que agradecerte una vez más, Lola, que estés aquí con todos nosotros y cederte la palabra y me preparo para seguir atentamente tu intervención. Muchas gracias, muchas gracias querida Dulors. Tus palabras me han puesto un poco nerviosa los ámbitos, ya sé que son palabras que surgen del cariño de muchos años y sabes que es mutuo. Y bueno, al resto de los asistentes también, buenas tardes a Greixo, a los organizadores, la que es con lo que la seba invitación, es un honor tan caro que es interesante jornada, la nueva conferencia. Y bueno, voy a hacer algunas apreciaciones sobre cuestiones de divulgación, de prensa, que no tienen que ver tanto con mi propia trayectoria como divulgadora, porque bueno, quería hacer una conferencia que fuese muy autorreferencial en ese sentido, pero sí que es cierto que la experiencia como divulgadora me ha hecho observar, a través de las reacciones de los lectores, de los correos que envían, de los comentarios, he podido observar qué tipo de conciencia lingüística tienen los lectores y hasta qué punto la prensa puede cambiar o contribuir a cambiar nuestra sensibilidad ante la variación, nuestra cultura ante la variación lingüística. De forma que me he hecho algunas preguntas durante estos años relativas a si esto que yo he observado en primera persona, en torno a los textos que yo, también otros compañeros y yo hemos escrito, si esto ha pasado en otros momentos de la historia del español. Hoy, en esta conferencia, en este retrato de las variedades lectales en la prensa antigua española, me quiero acercar a la prensa histórica, de una manera no exhaustiva, más bien panorámica, para, parándonos sobre todo en la prensa del XIX, preguntarnos cuánto ayudó o cuánto perjudicó la prensa del XIX a que se creara conciencia lingüística, sensibilidad idiomática ante la variación. No les presento una investigación cerrada, pero sí, digamos, recurriendo al sintasma de Juan de Valdés, una especie de entretenimiento honesto al que he dedicado algo de tiempo y que me gustaría mostrar en grado tentativo en lo que sigue. Comienzo, entonces. En uno de los volúmenes de su autobiografía, Pío Baroja, cada vez más desencantado, cada vez más difícil de encuadrar ideológicamente, recuerda con cierta amargura una de sus ilusiones de infancia, que eran los viajes. En uno de los volúmenes, desde la última vuelta del camino, dice Baroja, Estos viajes, los viajes que hacía de chico, me parecían una cosa muy divertida, no sé a punto fijo por qué, me han dejado un recuerdo triste luego. La ilusión del viaje, dice Baroja, se apoderaba de mí y cuando estábamos en la casa que íbamos a abandonar entre baúles, cajas y fardos con cuerdas de esparto, soñaba que marchaba en busca de un paraíso lleno de bellezas, que luego no resultaba más que una casa como otra cualquiera, de un pueblo como otro cualquiera, en el cual, en vez de hablarse en castellano con acento madrileño, se hablaba con acento navarro o valenciano. Esta cita puede servirnos, como podría haber servido cualquier otra, esta es una cita del 20, como punto de partida para la cuestión que voy a plantear hoy aquí. ¿Desde cuándo en España hay un reconocimiento en su sentido más descriptivo, no reconocimiento en el sentido deóntico de derecho, sino reconocimiento descriptivo de que existe diversidad en la forma de la edad español, de que hay un castellano que no es madrileño, ni navarro, ni valenciano, sino que hay un estándar que es incluso independiente del propio solar castellano? ¿Desde cuándo hemos hecho conciencia de esa abstracción de geolecto que hoy entendemos que es el estándar? Y, para ello, para tratar esa cuestión, presentaré los siguientes acertos que muestro en la siguiente diapositiva. Uno, la hipótesis de este trabajo es que, desde el siglo XIX, los medios de comunicación han sido grandes instrumentos en la subida de la conciencia dialectal sobre la diversidad interna, dialectal o lingüística, dentro de España. Dos, la hipótesis metodológica derivada del acerto anterior es que atender a los medios de comunicación es una necesidad también de la dialectología, es una necesidad en nuestra reconstrucción de cómo son reconocidas y conocidas las variedades hispánicas. También cuánta visibilidad se les ha otorgado y qué prestigio ha sido asociada a cada una de ellas. Y, en tercer lugar, la pregunta de investigación que me hago de fondo es ¿sirven las fuentes de la prensa antigua para reconstruir la situación de las variedades del español en otras épocas? Y, bueno, les hago esto que mis alumnos llaman spoiler y les voy avisando que la respuesta es que sí, trataré de mostrar que sí, son de gran utilidad. Este trabajo se encuadra dentro de mis investigaciones sobre historial español. Como ha explicado mi compañera, la profesora Durol Spock, soy historiadora de la lengua, me he dedicado fundamentalmente al castellano bajo medieval y primo renacentista, pero también a la diastrología hispánica, la variación, la reflexión sobre la diastrología andaluza. Pero, si me permiten aquí una pequeña mención autorreferencial, mi primer trabajo de investigación, el primer artículo que yo saqué cuando terminé la carrera y comencé a investigar, data del año 2000, que ya han pasado muchos años de eso, y era un trabajo sobre tres periódicos del siglo XIX, especialmente sobre uno de ellos, el que está ahí marcado en negrita, llamado El Tío Tremenda. Es un periódico que tenía de periódico el carácter de hoja periódica, pero que no era tanto un eco de noticias de esos días previos a que se publicase el periódico, sino una especie de boletín de opinión sobre los sucesos más candentes de esa época. En concreto, en la suya de esa época, el suceso más candente era la situación después de la constitución de Cádiz y la vuelta de Fernando VII al trono de España. Voy a volver a esa publicación muy brevemente, tanto que ya es una publicación de hace unos años y que está en acceso abierto, para que vean el interés que para mí en ese momento revestía entonces tal periódico. Simplemente, si echan un vistazo a las primeras líneas que aparecen ahí, verán cómo en ese periódico de 1814 aparece un intento de remedio, un intento de mostrar una especie de fonética espontánea, vulgar o andaluza. Si se fijan, por ejemplo, en la intervención segunda de este tremenda que empieza por compadre, pues dice yo iré diciendo todos los buenos, verán ustedes, etcétera, etcétera. Es un periódico que trata en algunas ocasiones, no de manera constante, de alejarse del estándar gráfico del castellano y mostrar cierta fonética andaluz. Como les decía, resumo en breve las que fueron mis conclusiones de aquel trabajo de hace tantos años. Este es un periódico proabsolutista, un periódico que defiende los intereses monárquicos, la ideología surautista, por supuesto, se felicita por el restablecimiento de la Inquisición, duda de las retractaciones que han hecho los liberales, critica a todos los liberales, en fin. Pero todo eso se hace remedando a una especie de coloquio distendido, amistoso, de gente que van hablando, uno de cuyos personajes es esta persona llamada Tremenda, que da título al periódico. Y ese Tremenda, que aparece hablando, tratando de imitar la fonética andaluza, aparentemente es un señor del pueblo, inculto, pero se termina configurando como una especie de Sancho Panza sabio, representa una voz juiciosa, podrá ser una voz del pueblo, pero sabe muchísimo de derechos y de parlamentarismo, porque detrás de este periódico hay, por supuesto, varios abogados sevillanos de ideología absolutista, entonces nombran los fueros, hablan de tal ley o tal otra otorgada por el rey. Hay, por tanto, esa dicotomía entre el personaje que se trata de retratar y cómo se retrata. ¿Y cómo se retrata ese personaje? Pues de toda la paleta de rasgos fónicos del andaluz, que básicamente en el XIX ya tiene todos sus rasgos fónicos, los actuales están ya desarrollados, están prácticamente todos ellos vivos desde el XVI, de toda esa paleta este periódico elegía solo algunos rasgos. No hay ceseo, no hay ceseo, sí hay pérdida de la dental sonora en todos los contextos, final de palabra, intervocálica, inicial, hay trueque de tipo labial velar, tipo bueno, nos aparecía en la diapositiva anterior, bastantes casos de rotacismo, o sea, estos turques con la rótica, tipo arcarde, etcétera, y notables casos de aspiración de la vieja F inicial, jizo, hablar, etcétera. Todos ellos son rasgos que se dan también todavía hoy en día en la provincia de Sevilla, pero muchos de los más llamativos de la provincia de Sevilla no están. Tal fue el éxito de este periódico absolutista que le salió un adversario con un título tan evidente, o sea, contra el tío Tremenda, pues el adversario se llamaba el Antitremenda. El Antitremenda es algo posterior, de 1820, y por supuesto los personajes son muy otros, pues estos son todos ellos de creencias liberales, aparecen aparentes analfabetos que preguntan por todo, pero se les adoctrina en la política liberal, bueno, el estrato social es muy distinto del periódico anterior, pero coincide una cuestión. En este periódico de nuevo hay un personaje, que es este Zampaboyo, que pueden ver por ahí también en la diapositiva, que es algo así como el equivalente al Tremenda del periódico anterior, ¿no? Un Seneca del Pueblo, un Sancho Sabio que dice las verdades del barquero, y que de nuevo aparece retratado con una fonética dialectal. De nuevo, con una fonética dialectal muy limitada dentro de esa paleta que podemos decir retrata a la fonética andaluza. De nuevo, caída de D, rotacismo, aspiración de la vieja efe latina, y trueque de labial por velar sonora. Es un reflejo gráfico del andaluz o del español de Andalucía, que claro, por supuesto incurre en todas las cosas que incurren en este tipo de representación dialectal, ciertas falsedades, cierta tendencia al aburbaramiento, una ortografía que es demasiado heterogénea, que a veces es deliberadamente alejada del estándar sin que suponga un fenómeno fonético distinto. Les explico con mucha rapidez estas dos publicaciones para presentarlas en contraste con otra, sobre la que también sobrevolaré, ahora les explicaré por qué, que es el Tío Clarín. El Tío Clarín nos desplaza ya a un momento posterior del siglo XIX, estamos en 1864, ya no tenemos un periódico político, como era en el Tremenda o en la Antitremenda, en esos dos periódicos lo andaluz estaba, digamos, al servicio de una intención populista de acercar al pueblo la ideología que tocase, absolutista o liberal, pero en este caso tenemos otra situación. El Tío Clarín es, de nuevo, un periódico sevillano, satírico, tiene muchísima más diversidad interna en cuanto al contenido, pero este periódico hace otras cosas muy diferentes de los anteriores. En este periódico, de nuevo, aparece ocasionalmente retratado el andaluz, pero con una paleta amplia, todos los rasgos anteriores, pero también Ceseo, Ceseo y algunos otros más. No solo aparece retratado el andaluz, también aparecen cuadritos, escenas, en las que se retrata a un asturiano que se queja de algo, a un gallego que llega a un lugar y le ocurre tal cosa. Además, la valoración que se hace de este tipo de personajes es muy diversa. Tenemos por una parte la valoración de estos personajes que retratan al pueblo como representantes de lo juicioso, del sentido común, de las verdades, pero también muchas veces los que son retratados así son descalificados, son personajes de los que los redactores se ríen, son personajes cuya forma de hablarse censura, se reprueba. Ya tenemos, por tanto, mayor diversidad dialectal mostrada y diferencias de postura ante esa diversidad dialectal. Y no solo eso, este periódico, 50 años posteriores a los anteriores, también incluye en bastantes ocasiones escenas, recuadros, etcétera, que se burlan de quienes incurren en algún tipo de pronunciación vulgar, independientemente de que esa pronunciación fuese o no geolectal. ¿De acuerdo? Pongo aquí una muestra en la diapositiva 10. No sé si se ve muy bien, me he dado cuenta ahora cuando estaba proyectando que está como muy aclarado la presentación, pero les puedo leer alguna de las estrofas. Esto es una especie de versos inventados que se llaman certamen, donde se dicen cosas como las normas para presentarse a este certamen. Y, por ejemplo, en la norma cuarta dice, pues el que diga espital, esparda, niervo, endispuesto, cimenterio o catredal, ganará un lote compuesto de una cincha y un bozal. Y así se van criticando todo tipo de pronunciaciones que no son en general pronunciaciones, digamos, dialectalmente andaluzas, sino pronunciaciones que hoy ascribiríamos a lo hispánico, a lo coloquial o a lo vulgar, según el tipo de fuente a la que consultar. Bueno, la cuestión está qué ha sucedido. Desde una prensa local de principios del XIX a esta, ha cambiado el marco de expectativas. Este marco de expectativas que presupone el tío Clarín implica que el lector tiene un cierto conocimiento de las diferencias lingüísticas que hay dentro de España. Se apela también a veces a esa variedad inmediata que es la andaluza, pero se establece dentro de ella una especie de cota de variación admisible y otra cota de variación inadmisible, lo andaluz positivo y lo andaluz negativo. ¿Qué ha ocurrido? Pues de eso, de lo que yo pienso que ha ocurrido en medio, es de lo que quiero hablarles hoy. Y para eso me permitirán que haga un breve excurso sobre teoría. Me referiré en alguna ocasión posterior a la conocida teoría de Cosserius sobre los dialectos, que se expone en varias publicaciones de Eugenio Cosserius, pero una de ellas quizá temáticamente centrada sobre dialectos en la que se refiere al año 77, el trabajo de Cosserius que se expuso en Marburg sobre la teoría del dialecto, donde Cosserius señala, entre otras cuestiones, que el reconocimiento intuitivo que todos tenemos de lo que es un dialecto podría haberse acompañado suficientemente de una formulación teórica precisa. Cosserius está en un momento en el que se ha reflexionado y trabajado mucho sobre el método de la etnología, la cartografía dialectal, pero faltaba aún indagación teórica al respecto. Como sabemos, en el modelo Cosseriano, la lengua se realiza dentro de eso que Cosserius llama lengua histórica, toda lengua histórica está en un lugar intermedio entre esos tres niveles que Cosserius había propuesto, el universal, el histórico y el individual y según Cosserius el dialecto se subordina a la lengua histórica, pero tiene un estatus más real que esta, en tanto que según lo que hablamos no es una lengua histórica, en este caso no es el español, sino la materialización de esa lengua histórica a través de variedades. No leeré por extenso las citas que aparecen ahí en la diapositiva, sí la parte final de la cita donde señala Cosserius la cuestión que más me interesa para el asunto de la prensa del XIX y es su idea de que se pueden esas lenguas históricas jerarquizarlas subdividir internamente en dialectos clasificados en tres grupos los dialectos primarios, secundarios y terciarios. En lo que se tiene Cosserius y lo ven en la cita del final la diferenciación diatópica de la lengua común da lugar hace que puedan surgir nuevos dialectos para Cosserius si dentro de una lengua común se establece una modalidad ejemplar que trabaja después como lengua estándar, también esta puede diferenciarse en el espacio y presentar variedades regionales que serán dialectos terciarios. Es decir, si aplicásemos esto a la realidad del solar ibérico, en la Edad Media tendríamos lenguas, romances, variedades como castellano, leonés, aragonés o catalán, todas ellas derivadas de una lengua que no comparten lengua ejemplar pero en el XVI a lo que se refiere al castellano comienza a cambiar la situación. Para el siglo XVI vemos en en Castilla perdón el surgimiento de una lengua ejemplar sostenida sobre todo sobre la idea de autóritas literarias y al mismo tiempo también el surgimiento de un dialecto secundario como puede ser por ejemplo el caso de la variedad andaluza el dialecto andaluz. El siguiente proceso que va a ocurrir a partir del siglo XVI según mi punto de vista y es el que me interesa aquí va a ser el surgimiento de un estándar percibido como tal no coincidente de manera exacta ni con el uso de un autor concreto ni con la norma geográfica de un lugar concreto y eso en mi opinión tiene lugar para el caso del español en el siglo XIX. Obviamente las menciones a que existen distintas maneras de hablar castellano y de que en Andalucía hablan así pero en otro sitio hablan de otra manera son menciones muy antiguas las encontramos ya desde el siglo XV en Mosé Arrayó de Guadalajara en García de Santa María todo eso apunta a que ya existe eso que la sociedad actual llama acento pero todo eso aplicado según el prisma de Cosserius son dialectos secundarios en esa época con respecto al castellano refiriéndonos aquí al castellano de Castilla al propio del reino de Castilla. Ya en algún trabajo anterior como en un libro de edición de Carta del XIX que publiqué con mi compañero Álvaro Octavio de Toledo y en trabajos anteriores digo hemos perfilado la idea de que el estándar de hoy del español no surge en los siglos de oro sino en el siglo XIX el siglo XVI hace surgir una norma ejemplar con una base ideal no muy real pero sí ideal en la corte o en las autoridades literarias pero muy diversa internamente la época en la que el castellano siguiendo esa idea de Cosserius secundariza con respecto al estándar que está surgiendo en el español europeo es en mi opinión el siglo XIX que es también la época en la que en América están surgiendo otros estándares distintos a los del español europeo pensemos en el estándar mexicano o en el por ejemplo el de Argentina distintos del estándar europeo que coincidirían con esa idea coseriana de dialecto terciario recordemos que primario secundario terciario no es una cuestión de genealogía sino de relación con respecto a la lengua ejemplar o al estándar el siglo XIX por tanto es el germen para mí de los dialectos secundarios y terciarios que actualmente reconocemos con toda claridad es verdad que es un proceso ya anunciado desde fines del siglo XVIII pero creo que se consuma en el XIX en ese momento el castellano pasa a ser una variedad dialectal más y no es estrictamente el sustento de la lengua de prestigio es el momento en que empezamos a ver cómo rasgos propios del digamos solar castellano dejan de estar prestigiados en el estándar pues por ejemplo el mantenimiento de la ELG o por ejemplo el loísmo la academia por ejemplo había prestigiado el laísmo en el XVIII ya eso deja de estar tan prestigiado en el XIX etcétera bien resumo en dos en esta diapositiva marcado en rojo estos procesos que me interesan aquí desde un punto de vista teórico en mi opinión en el XIX se secundariza el dialecto castellano como variedad de castilla es decir se crea un estándar respecto del cual castilla se configura como dialecto y en el XIX aumenta la percepción de los rasgos de los dialectos secundarios donde está el andaluz pero también va a estar el castellano o el español que hablan en Aragón o el español que hablan en Cataluña y todos esos dialectos secundarios se van a estar desligando del estándar es decir son cada vez dialectos más reconocibles como tales por tanto menos percibidos como continuos más percibidos como discretos y esto lo estoy explicando aquí en esta jornada porque en mi opinión en todo este proceso que he descrito para el XIX aquí tiene un papel crucial la prensa la prensa en el XIX la prensa acude constantemente a la variación geolectal como elemento caracterizador del personaje público también lo hace la literatura también lo hace la ficción pero creo que en menor medida en el XIX aumenta la percepción de las diferencias geográficas provinciales y estoy usando deliberadamente la palabra provincial ahora explicaré por qué hay una especie de movimiento de provincialismo que aumenta la información sobre la realidad geográfica diversa dentro de España y eso aumenta las informaciones en prensa sobre variación lingüística interna y por último la prensa del XIX se proyecta hacia el estándar proyecta valores positivos hacia el estándar cada vez con mayor frecuencia son tres puntos los que he resumido aquí que voy a tratar de ilustrar con citas de la prensa decimonónica que iré presentando en lo que sigue señalo que todas esas citas las he sometido a una ligera modernización ortográfica bien que nos encontramos en primer lugar si volvemos a estos tres acertos que he resumido aquí pues nos encontramos en primer lugar que al mismo tiempo que está aumentando esa secundarización de los lectos del español cada vez más el personaje que aparece en la escena pública es retratado con lo que se puede retratar a alguien por lo que dice por cómo viste etcétera pero también se retrata por cómo habla por ejemplo son retratados esto es solo una selección ¿de acuerdo? podría ofrecer muchas más citas pero voy a ofrecer diapositivas sueltas con dos citas en cada una pero se podrían ofrecer muchas más para cada uno de estos grupos son retratados los andaluces muchísimas en muchísimas ocasiones por ejemplo bueno pues obviamente un andaluz muy retratado en el XIX es el granadino Narváez de que se dice constantemente que habla con acento andaluz pues por ejemplo en la cita de uno pues en el clamor público dicen un poco en un cuadrito satírico de que dicen que Narváez cuando pregunta a alguien si trae carta como tiene el acento andaluz pues Narváez se incomoda de que tenga que preguntarle repetidamente repetidas veces que es cata porque seguramente Narváez no está diciendo carta sino cata con algún tipo de alteración de la implosiva en ese mismo periódico unos años más tarde se está retratando a un congresista sevillano que era Antonio de Mena y se dice que este señor fatiga el auditorio con su afectada modestia su acento andaluz y su empeño en dar cierta dulzura empalagosa a todas las frases eso no evita que se reconozca que esta persona ha hecho un estudio meritado del asunto hay muchas referencias andaluces también frecuentísimas son por ejemplo las referencias a los catalanes así en tres encontramos una referencia al arzobispo de Tarragona de quien se dice que pronunció un discurso con bastante serenidad y de un acento provincial de los más marcados en un discurso de mediana forma etcétera etcétera lo mismo una alusión de ese mismo tipo encontramos en una referencia al parlamentario José Illas y Vidal de quien se dice que pronunció un discurso de formas correctas algo deslucidas por el acento provincial del orador andaluces catalanes pero también que avanzó un poco por ejemplo extremeños no quizá tan retratados como los grupos anteriores pero también muchas veces singularizados por ejemplo la cita de 5 que es una cita que me divirtió mucho donde en un periódico satírico alguien dice que apuesta su acento extremeño al acento catalán de Prín el acento catalán de Prín es otra cosa recurrente dice yo apuesto mi acento extremeño contra el acento catalán de Prín y voy perdiendo a que va a salir un rey de este plebiscito en el mismo sentido una referencia al acento extremeño de alguien que testifica en un juicio frente al acento castellano de otro sospechoso lo mismo hay notables referencias al acento gallego no me detengo a leerlas porque no quiero pasarme del tiempo pero se critica a un par de diputados gallegos a los que se achaca su acento provincial o se dice que hay un gran acento provincial que se une a una palabra premiosa y que eso hace el discurso poco brillante lo cierto es que a medida que les voy exponiendo van apareciendo muchas citas que parecen negativas evidentemente muchas de ellas lo son pero también hay muchas de ellas que son positivas después veremos algún caso hay también referencias a otros grupos de población están los 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 madrileños por ejemplo van a ser mencionados alguna vez los aragoneses he elegido muchas citas que hablan de diputados de parlamentarios pero también hay otras que hablan de gente que pronuncia un discurso literario por ejemplo de ingreso a la academia etcétera y cuyo acento se comenta podemos apuntar creo una primera apreciación hasta aquí la prensa comienza a hacerse eco de que la gente habla con acento en la tribuna pública porque se está haciendo eco de la actividad parlamentaria en mi opinión el parlamentarismo va a ser un indudable impulsor de la toma de conciencia del público lector sobre esas diferencias internas en el hablar español esta cita de nueve un poco extensa la le dé resumida es de un periódico de 1853 y creo que abunda en esa idea es una cita muy iluminadora no me detengo en la primera parte de la cita pero bueno fíjense que está criticando una especie de reforma de la ley parlamentaria que dice que podría eliminar de nuestro parlamento a la notabilidad de campanario que es una notabilidad de campanario que se puede aplicar a muchos políticos actuales pues si nos vamos un poquito más abajo dice el autor que esas notabilidades de campanario son aquellas chanflonas aquellas chanflonas aunque genuinas personalidades que solían descolgarse en los escaños del parlamento con sus anchas bragas y levitones con sus modales castizos y su acento provincial que solían pisar por primera vez las calles de Madrid e ignoraban por cuál de ellas se iba a los palacios y ministerios pero en cambio conocían perfectamente las necesidades de sus representantes ven que está la idea de que el parlamentarismo ha llevado la capital a gente que no es madrileña que se pierde en Madrid que viste distinto de la gente de la capital pero cuyo acento se caracteriza como algo genuino soberano propio de un juicio castizo es ese valor positivo del acento que se observaba en esos periódicos fernandinos de los que hablaba al principio estas notabilidades de campanario pues eran diputados de provincias todos los cuales eran pues economistas prestigiosos abogados ¿no? pues obviamente ninguno era de la clase popular representaban el habla urbana de sus territorios pero vemos que esa habla urbana empieza a ser referida en los medios públicos ¿no? dentro de las noticias que hablan de esa actividad elocutiva parlamentaria es cierto que yo me estoy fijando en el acento pero también se critican otras cosas ¿no? la capacidad de convicción silencio improvisan etcétera las tribunas parlamentarias son muy metalingüísticas todas ellas junto con la referencia a cómo habla el político hay también en la prensa del 19 mucha referencia también a cómo habla el actor a cómo se está interpretando en las tablas y creo que tampoco es baladí esa referencia al papel de los teatros en la toma de conciencia de la diversidad interna de los acentos del español estamos en el 19 en una sociedad cada vez más urbana cada vez menos rural donde el pueblo se conecta cada vez más y mejor a la ciudad por otra parte es ese pueblo que está comenzando a tener que desplazarse a la ciudad porque los procesos de industrialización lo están llevando a ello o están obligando a ello incluso sean desplazamientos temporales o no y en la sociedad que ven a hacer el ocio que ven a hacer la dedicación a la lectura de la prensa o asistir de manera continua al teatro pues bien la parte elocutiva de ese ocio también va a dejar una huella en la prensa y de nuevo nos van a aparecer todas esas referencias a el acento aragonés catalán andaluz murciano gallego etcétera aquí ha sido menos exhaustiva en el volcado de citas pero pueden ver por ejemplo en diez como se critica a un actor porque solo en algunas ocasiones se ha esforzado en pronunciar con acento andaluz como parecía exigir su personaje o en once se hace una leve crítica a un joven actor catalán que a menudo que algunas veces incurren ligeros descuidos en la propiedad del acento andaluz parece que lo imita mal pero que otras veces dice que lo desempeña con mayor acierto las valoraciones pueden ser digamos negativas o positivas hacia los actores no entro en eso pero las valoraciones hacia los acentos son mucho más diversas de lo que son hoy quiero decir cuando estamos hoy muy habituados a que de vez en cuando aparezca el debate sobre si la ficción audiovisual en España tiende a elegir siempre un mismo tipo de acento por ejemplo el andaluz para determinado tipo de personaje eso no se refleja en la prensa de 19 en la prensa de 19 se debate si fulano está imitando bien o consistentemente tal acento de acuerdo al personaje que le ha tocado interpretar pero parece que la diversidad de acento dentro de las tablas era mayor que la actual así por ejemplo en el acento perdón en el acento de la cita 12 se hace referencia a una crítica teatral de cómo se han representado un par de dramas un par de dramas franceses se hace referencia a cómo los actores que hacían de hombres del pueblo pues interpretaban con acento aragonés o en la cita 13 donde de nuevo aparece la mención a lo aragonés a referencia a un actor que interpreta a un honrado y franco aragonés pues se dice que tenía que haber marcado algo más el verdadero acento provincial y que este señor actor en concreto lo podía haber hecho más que a otro alguno le es fácil imitar ese acento por haber nacido a las orillas del Ebre es decir está constantemente esta caracterización lectal del personaje público el diputado el actor y todo eso incide en la idea que he sostenido hace unos minutos de que los rasgos de los dialectos secundarios son paulatinamente más perceptibles para los lectores de la prensa hayan tenido contacto directo con hablantes que representen esos acentos secundarios y en ese sentido aparecen también citas que nos interesan mucho por ejemplo citas de esta naturaleza el señor Tompa que dirige una compañía de de artistas y que es italiano de origen es alabado en una crítica teatral en el periódico la justicia porque tanto él como su compañía de actores imita muy bien el acento madrileño y chulesco que no es que no se caracteriza por ser el acento castellano ni el acento español es el acento madrileño y chulesco si esto bueno estas cuestiones creo que pueden servir para apuntalar mi idea de que hay una mayor presencia del retrato lectal en la prensa ecimonónica inicio ahora otra parte de la charla en la que le explico por qué pienso que además esta prensa del 19 está participando de una especie de construcción de la identidad de España donde tiene un importante peso la conciencia provincial la idea de provincia y todo esto tiene que ver con una cuestión meramente política o geopolítica bueno dicho meramente es una cuestión política muy relevante que es cómo cambia la conformación administrativa español en 1833 en España entra un nuevo modelo de división territorial inspirado en los departamentos franceses auspiciado por Javier de Burgos basado en estos criterios geográficos de las demarcaciones francesas pero también en criterios históricos y que divide España separa España en provincias esta idea del provincialismo suscitó obviamente críticas hubo diputados a cortes contrarios a eso que se llamó provincialismo pero este modelo se afianzó de hecho siguen manteniendo la delimitación de las provincias y de hecho después de las provincias se delimitó aún más porque se delimitaron los partidos judiciales ¿verdad? en 1834 nosotros hoy estamos acostumbrados a una expresión que puede estar muy pasada de moda pero que todos hemos escuchado alguna vez la idea de que hay no se que de capital y no se que de provincias moda de capital y moda de provincias periódicos de capital periódicos de provincias esa oposición esos dos sintagmas los de capital frente a los de provincias es una idea de este tiempo porque antes de este tiempo cuando se habla de provincias son las provincias de Utamar o las provincias de la de la demarcación eclesiástica de las diócesis pero las citas de 15 y 16 que son ajenas a la prensa son citas de ficción nos muestran como incluso la ficción del 19 ya empieza a recurrir la idea de que está la capital y después estamos los de provincias por ejemplo Pedro Antonio de Alarcón en la cita 15 dice bueno pues la vida de provincias es una vida donde todo se conoce o Rosaria de Castro ella misma de provincia dice que la ciudad de provincia a la hora de comer es un sagrado que nadie debe violar esto puedo decir ya desde provincias que no que ya no no es así en absoluto pero en fin vuelvo al tema la cuestión de que de que la capital se opone a las provincias es propia de esta época las provincias nacen como concepto y los periódicos y esto es lo que me interesa aquí más se se llenan de referencias a esta cuestión de la geografía provincial al mismo tiempo la prensa de provincias como la podremos llamar y como se llama también en la bibliografía explota en esta época sabemos que la prensa crece cuantitativamente a lo largo del siglo XIX la libertad de imprenta se va a consolidar en las distintas constituciones liberales aunque bueno los gobiernos lidian con ella mal pero van a surgir cada vez más periódicos y no van a ser solo periódicos de Madrid y ni siquiera solo periódicos de Madrid y de Barcelona pero son también de provincias abajo de esta diapositiva pongo unas cifras extraídas de Pelaz López que nos señala cómo entre 1882 y 1927 el número de periódicos de provincias se multiplicó por tres y en 1927 hay ya 1300 cabeceras de periódicos de provincias la provincia también auspicia que haya una prensa de esa demarcación no una prensa de Andalucía Occidental sino de esta provincia concreta ¿verdad? y esto traducido a la prensa va a dar lugar a que aparezcan muchísimos reportajes que están entre lo cronístico y el reportaje de viajes en los que un periodista viaja a una provincia y explica que hay en esa provincia como son sus monumentos como visten la gente hay una gran diversidad indumentaria todavía en la España del 19 y aparece todo este conjunto de reportajes que ya no hablan de los viejos territorios porque los viejos territorios eran cosas como Andalucía la Alta y la Baja o Reino de Sevilla frente al Reino de Granada o Reino de Aragón se llamaban así aunque estuviesen dentro de la monarquía hispánica e incluso persistían los aranceles si cambiaba uno de esa demarcación de un reino a otro pero ya esa vida digamos de reinos de territorios que miran hacia sí se ha fragmentado a favor de las provincias y aparecen cosas como las que están ahí en 17 y en 18 un reportaje sobre cómo es Toledo pues explica todo tipo de cuestiones sobre cómo es Toledo y al final se dice que Toledo es muy diversa internamente y que hasta el acento y las inflexiones de la voz varían de uno a otro punto de la provincia o alguien en la España cómica hace unos versitos sobre cómo es Extremadura y dice al final en la cita de 18 que si uno va a la cuesta del consejo va a ver bajar alegre tropa diseminada de mujeres modelos de gentileza todas con los cacharros en la cabeza que añaden atractivos a su hermosura con el gracioso acento de Extremadura lo mismo en esta otra cita de 19 que que se refiere a la provincia de Alicante que si no me equivoco es de de Giner de los Ríos pero del hermano de Giner de los Ríos el famoso donde se dice como en Alicante hay un momento en que yendo de Alicante a Madrid se entra en otra región empiezan a dibujarse los campos característicos de Castilla ha terminado el dialecto valenciano se oye el castellano pronunciado con un marcadísimo acento murciano y aún andaluz y bueno incluso explica que en esa zona se dice ajos y no ajos que se altera la S implosiva que no se dice más bajo sino más bajo que se dice dos furros en lugar de dos burros bueno una alteración de la implosiva que también será de Andalucía y si me voy al final lo dicho basta para comprender que esto ya no es Alicante aunque la división administrativa de las provincias así lo haya pretendido y esto no solo ocurre en lo que tiene que ver con estos dialectos secundarios que se están perfilando en España también tiene que ver con lo que está ocurriendo en América aunque aquí no me podré detener los periódicos de este tiempo lo vemos en la diapositiva 15 hacen referencias también a cómo se están comportando los hispanohablantes en América cuáles son los acentos del español de América las dos citas que están puestas aquí en esta diapositiva 20 y 21 son referencias que aparecen en prensa y que abundan en la idea del andalucismo del español americano por ejemplo en la cita 20 se está retratando un viaje a Veracruz en México y se dice que en el patio había también varias señoritas pero particularmente hubieran llamado tu atención en una especie de carta fictiva que se dirige a alguien las jarochitas es por decirlo así una especialidad social muy digna de conocerse por su acento andaluz y gracioso su aseo extremado y su modo singular de vestirse lo mismo en una referencia a Ecuador también crónica de viaje reportaje diario de viaje a América ese género periodístico que participa de muchas tradiciones discursivas se dice en el semanario pintoresco español además de la lengua inca hablan español con acento andaluz ignoran toda expresión fea al menos jamás prefieren jamás profieren perdón palabras malsonantes justamente la teoría coseriana a la que me refería antes nos muestra el distinto nivel variacional del español andalucía y del español americano digamos que genealógicamente el español americano es hijo del español de andalucía pero el español americano dialecto terciario ha generado su propio estándar mientras que en la teoría coseriana consideramos al andaluz dialecto secundario en América uno es estándar pero en España el andaluz tiene como habla de referencia el estándar europeo y por último me referiré al tercer hecho al tercer hecho de de relevancia que creo que es fácilmente localizable en la prensa decimonónica y es la idea de que hay un estándar hay una hay una lengua ejemplar que se ha constituido un estándar que esa lengua estándar ya no es exactamente la lengua de este autoritario concreto ya no es exactamente la lengua de Cervantes no es la lengua de un lugar concreto no es la lengua de Castilla no es la lengua de la corte ni siquiera la lengua de Madrid sino que es obviamente la atracción de un geolecto con una base mucho más central y norteña que meridional eso es evidente pero es una abstracción de ese geolecto es un estándar en el que ya se han omitido se han desplazado e incluso a veces se han proscrito se han proscrito rasgos que son que eran inequívocamente castellanos por su historia y por su solar de origen la prensa del 19 gradualmente visibiliza a este nuevo estándar europeo que ya no coincide con el castellano como algo geolectal ni con el español de Madrid este es el estándar que va a terminar no censurando por ejemplo el yeísmo que es un rasgo más centro-meridional obviamente que norteño o central es el castellano que censura el loísmo es el castellano que por ejemplo sostiene el modelo de corrección en los pronombres átonos que termina refrendando la academia que es un modelo que en propiedad no corresponde en puridad a ninguno de los territorios del español europeo porque es un modelo que no apuesta por completo por los patrones etimológicos que sería el modelo andaluz que refrenda el leísmo de personas y de cortesía lo cual se da en buena medida en el español central y norteño pero que al mismo tiempo proscribe el leísmo de cosas que se da también en esos mismos geolectos y que termina eliminando de sus recomendaciones normativas al leísmo y al loísmo de este tipo de evolución si me permite la palabra o este neologismo esta descastellanización del estándar tenemos noticias más allá de la prensa tenemos por ejemplo noticias muy interesantes en las crónicas que se han estudiado sobre los debates que hubo en torno a la proclamación de la oficialidad del castellano un artículo muy interesante de González Ollé al respecto y los debates parlamentarios que se hacen en este sentido pues dan lugar a apreciaciones en los que alguien dice bueno esto ya no es de Castilla esto es de esto es el estándar de otros territorios y lo mismo dan en decir algunos autores concretos tenemos por ejemplo el testimonio de de Salfari Castro que es un burgalés que en el siglo XIX se va a quejar de que siendo el burgalés su forma de hablar ya no es la que refrenda la RAE y esto hace que hoy critique muchísimo a la academia pero como yo siendo de Burgos no tengo el habla que está refrendando la real academia está como digo este estándar en formación y este estándar en formación está siendo refrendado apoyado animado por todo un conjunto de herramientas prescriptivas una a la que ya me he referido pues es la academia y no solo la academia son los materiales metalingüísticos derivados o no de la academia los diccionarios las ortografías etcétera las cartillas escolares que además crecen en producción gracias a la ley Moyano la ley Moyano la ley promovida por Claudio Moyano en 1857 va a suponer la gratuidad y también la obligatoriedad de la enseñanza primaria hasta los nueve años y además la instauración de dos niveles más de educación la enseñanza media y la superior obviamente España va a ser un país con una gran tasa de analfabetismo todavía en el siglo XX pero en 1841 el primer censo que cuantifica cuánta gente alfabetizada hay en España da y es una cifra un poco optimista a mi opinión un 24,2% de población alfabetizada que separando a las mujeres es aún más baja entre las mujeres no llega al 10% en 1860 cuando se hace el siguiente recuento en censo la proporción ha subido muchísimo hay más gente alfabetizada por lo tanto hay más gente que accede a esa lengua de la distancia comunicativa que se está elaborando y también más gente que está leyendo la prensa y en la prensa que encontramos pues por ejemplo referencias a que no está mal que alguien pierda su acento provincial sin que se diga claramente que deba adoptar el de un lugar concreto u otro sino que el provincialismo en general se va a empezar a criticar la cita 22 es un artículo precioso en el que alguien con mucho entusiasmo defiende que España debe llenarse de agrupaciones corales y de orfeones que es una costumbre que según esta persona está muy extendida en Europa y que España no tiene así que hace mil argumentos para que importemos los coros y los orfeones a España y según este periodista los orfeonistas quienes participan en estos orfeones terminan aprendiendo a hablar sin barbarismo la lengua patria hasta perder gran parte de su acento provincial hasta adquirir maneras más decorosas de las que le eran propias antes de que ingresara en una sociedad que le eleva esto es el estándar ya como un ascensor social la lengua de la distancia como algo en lo que uno se instruye y la prensa valorando ese instrumento de ascenso social que pueda ser el estándar otra cita más en este sentido que creo que redunda en esta idea de la que hablaba anteriormente la cuestión de que tenemos un estándar que ya no es la lengua de un lugar concreto en este fragmento es la última cita que pongo ya voy terminando del periódico La monarquía de 1889 perdón que hay una rata por ahí estoy siguiendo ahora se da cuenta de un proceso judicial y se nos dice ambos clientes tornaron a subir juntos a casa del ilustre jurisconsulto y expuestos los motivos de su perplejidad ante la disparidad de los juicios emitidos perdón por la rata por aquel en un mismo asunto el abogado se encogió de hombros y replicó con marcado acento vallisoletano vela y usted que es la suprema razón de los que no tienen otra mejor que alegar aquí hay un acento vallisoletano que es retratado creo que en el mismo nivel de jerarquía que el andaluzo el catalano el extremeño anteriormente un vallisoletano que es caracterizado por cierto con ese paso interdental de la vez final que bueno los trabajos de Molina Marto han mostrado como al final es una característica que termina entrando en Madrid en el siglo XX pero que en esta época era percibida como de una castilla ajena a Madrid Belay ese embarcador discursivo tan propio de la castilla norteña y usted con esa interdental final que se está generando un estándar que se tiene por ejemplar por lengua culta se nota yo creo en todas estas valoraciones que se dan sobre lo correcto en esta línea que pongo aquí estaría ese certamen satírico que veíamos al principio de mi conferencia dentro del tío Clarín la prensa en mi opinión es uno de esos tres principales factores de empuje está la escolarización está la prensa y está el cambio social que vive la España del 19 no creo que la prensa digamos lidere este proceso de prestigiar ese estándar en gestación pero sí creo que en cambio tiene una gran parte en los dos procesos anteriores el dar lugar a hacerse eco del provincialismo y el retratar a los personajes a partir de sus características lingüísticas y termino ya creo que una lengua no es otra cosa que la forma de comunicarse de una sociedad y eso además ha quedado en mi opinión suficientemente mostrado en las distintas sesiones de hoy verdad es esa lengua con sus usos con su con su debate la que termina entrando en los noticiarios en mi opinión la prensa del 19 termina remando a favor de la misma dirección que otras instituciones del 19 que sin ser metalingüísticamente ni primariamente educativas terminan educando en sensibilidad y en conocimiento lingüístico y ya sí termino con esta cita de un periódico publicado en Barcelona la ilustración revista hispanoamericana que en su ejemplar del 28 de septiembre de 1890 decía esto que creo que puede servirnos para terminar esta jornada de reflexión sobre la presencia de la lengua y la prensa en una columna que se llama el periodismo dice los periódicos dan valor para decir la verdad los periódicos proporcionan al público criterios los periódicos enseñan arte ciencia estadística antigüedades letras en suma los periódicos son todo muchas gracias muchísimas gracias a ti por esta conferencia tan interesante en la que creo que has puesto de relieve de forma muy clara la importancia de la que tiene la prensa sobre las formas de hablar no solamente en el siglo XX hemos visto varias intervenciones durante el día en las que sea 20 y 21 perdón en las que han tratado estas cuestiones creo que nos has mostrado que en el siglo XIX empezaron a gestarse ya estas influencias y ocurrían ya se daban ya este tipo de fenómenos yo creo que tal vez tengamos tiempo para una o dos preguntas ya que es la última la conferencia de clausura ¿alguien quiere intervenir? ¿no? ¿nadie se anima? si me permitís entonces yo sí que quisiera añadir un breve comentario que no sé si tiene razón con lo que tú has explicado y te lo pregunto a mí me parece que alguna tendrá pero sí que me parece interesante comentarlo el discurso de ingreso en la Real Academia de Tomás Navarro Tomás 1935 se titula El acento castellano y allí trata de explicar don Tomás las características de la variedad de castellano que tú nos has mostrado cuando se gesta don Tomás lo hace no con los criterios de la prensa del XIX sino que trata de explicarlo con criterios que utilizaríamos los fonetistas del siglo XXI y antes de entrar en el acento castellano explica y la lengua española que se habla en Cataluña tiene estas características la que se habla en Andalucía tiene estas otras y así con todo incluido el español en América me pregunto si hubiera sido posible un discurso como este de ingreso en la Real Academia sin el trabajo que hizo la prensa del XIX sí tengo la palabra yo creo que no creo que este es un proceso en el que estaban coayubando digamos remando como yo decía al final de mi intervención muchos factores muchos elementos muchas instituciones pero que claramente esa visibilización de los acentos que vemos en el XIX no la veíamos antes la conciencia de que hay hablantes que tienen acentos distintos antes por supuesto sí que hay gente que es caracterizada como andaluza en una obra de teatro o como catalana y llega claro los vascos en la literatura del siglo de oro y todo esto claro sí 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 todo esto lo hay como variedad geolectal pero no como variación dentro de una forma distinta de hablar castellano y en cualquier caso en todas esas referencias digamos predecimonónicas o previas a ese español moderno que comenzamos a configurar en el XVIII siempre que se define la otra lengua con la que se compara el vizcaíno con la que se compara el andaluz esa otra lengua de qué lengua es esa otra lengua qué lengua es podremos llamarla estándar de hecho muchos manuales dicen que en el XVI hay un estándar pero creo que es más apropiado hablar una lengua ejemplar la XVI la XVII porque si es estándar es un estándar con muchísima variación interna en el que se está debatiendo y además esto da lugar a un debate muy interesante muy rico incluso dentro de la literatura quiénes son los que representan el buen castellano la corte esa corte va a estar itinerando hasta el XVI la fija en Madrid incluso cuando se fija en Madrid va a prestigiarse la otra corte que es la de Valladolid o incluso todavía la de Toledo modelo aún no desprestigiado y en cualquier caso siempre está la referencia al gran autor literario cuyos usos van a representar el buen castellano aquí hay bueno ahora no se pueden contar muchas cosas y yo trato a resumir mucho pero una cuestión de interés es qué pasa si uno en esa prensa busca caracterización del castellano cuando la gente dice acento castellano habla castellano a qué se está refiriendo exactamente vale pues en general cuando se está refiriendo acento castellano se está refiriendo a una persona que habla castellano como español quiero decir que es un francés que lleva X tiempo en España y habla muy bien porque habla con acento castellano se refiere a que no tienen acento extranjero pues lo mismo hay muchas noticias por ejemplo sobre la guerra de Marruecos donde se dice pues llegó en ese momento un árabe bueno esta gente directamente dice un moro y dijo con acento castellano se está refiriendo a que no les habló en árabe sino que quiero decir el clotónimo también está adquiriendo un nuevo valor y claro están todas estas referencias a los vallisoletanos a los burgalés como cosas que pueden ser valorables pero que no tienen por qué representar el habla culta ni el habla que yo codifico en mi gramática así que sí claro pienso que los filólogos tenemos todos yo presupongo que todo el que es filólogo tiene sensibilidad lingüística y don Tomás debe de tenerla mucho mucho muchísima sensibilidad lingüística mucho no solo como para recoger estos retazos exactamente muchísima muchísima porque muchas de esos trabajos de los años 20-30 cuando ahora replicas los experimentos con las técnicas de investigación actuales se cumplen todo lo que don Tomás descubrió no añadió nada más una sensibilidad extraordinaria muchísimas gracias Lola por esta intervención tan interesante pasen por tanto a la clausura de esta jornada yo en primer lloc i en nom dels meus companys de l'organització voldria agrair en primer lloc a totes les persones que han intervingut conferenciants el professor Pol de la primera hora del matí la doctora Pons al final ponents persones que heu participat a la taula rodona moltíssimes gràcies per haver tingut la iniciativa d'enviar-nos propostes d'intervenció per haver acceptat les invitacions a les persones amb qui ens hem posat en contacte moltíssimes gràcies també al nombre de participants perquè jo he estat mirant durant tot el dia quantes persones estaven connectades eren molts més que les persones que interveníem per tant gràcies a tots per haver-ho seguit al comitè d'organització esperem que les reflexions que s'han presentat aquí hagin tingut interès jo crec que hem pogut reflexionar sobre la relació entre la manera de parlar i els mitjans de comunicació no només en una llengua sinó en dues deixant a part del fet que molt especialment es tracta de dues llengües que a més a més estan en contacte a Catalunya i per tant també hem pogut veure de quina manera es tracten les influències de l'una sobre l'altra com s'accepten no s'accepten què es fa com es reflexiona com es veu etc. jo crec que hi ha hagut motiu de reflexió i que del que s'ha presentat aquí en les intervencions que hi ha hagut durant tot el dia es poden treure moltes idees per tirar endavant una sèrie de treballs i obrir algunes línies de recerca no sé si els meus companys de l'organització voleu afegir alguna cosa no doncs moltíssimes gràcies i que estem molt d'acord amb les paraules que has dit en la cloenda ens representen molt bé moltes gràcies doncs per tant gràcies a tothom i tanquem aquí aquesta jornada i esperem que en un futur en puguem fer alguna altra i que la propera sigui presencial a veure si tenim sort adeu a tothom adeu a tothom moltes gràcies 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 adeu moltes gràcies a tots adeu adeu a tothom a tothom a tothom